Ok amigos, llegamos aquí con el buen Dave. Hoy llegamos a un espectáculo de magia, magia. Llegamos a un espectáculo de magia. Tienen cortesías, bueno te las muestran. Serían tres. Bueno, él, estás aquí con... Sí, yo estaba con el mago. Ah, sí. Se ve misterioso. No sé si me veo. Tres magos. Son magos emergentes. Son tres magos. Ya pasaron dos. Bueno, este es el segundo y... Falta el tercero. Exacto. ¿Qué tal sorprende? ¿Qué tal sorprende? ¿Qué tal? Este es el segundo y el segundo. ¿A quién le gusta la magia? Este es el megaño. Tuvimos que pasar por los regalos a un lugar. Un bandillo de oro con brillantes. Esa que... Para que vean la magia, la magia sí deja, eh. La magia sí deja. ¿Qué pasó? Son sus ligues. Son sus ligues. Gordi y buenas, yo diría. Gordi y buenas. Gordi y buenas. No, no. No importa, ahí lo, por favor. Bien, ¿quieres prendo? ¡Gordi y buenas! ¿Quién cree en la magia? ¿Quién cree en la navidad? ¿En los reyes vagos? ¿En los reyes vagos? Tienen un hada que los cuida y puede estar en una oreja, a ver todos en una oreja, en la otra oreja El caballero, la oreja está. Verguerito, verguerito. ¿Vieron eso? ¡Sacó una luz! ¡Una luz de su mano! ¡Ah, la verga! ¡Ah, fue mi mente! ¡Ah, vieron eso, hijo de puta! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Le sacó un ganón del culo! ¡Ahí va! 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 ¡A la carne! ¡Wow! ¡No mames! ¡Esparasítate, amigo! ¡Oh! 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 estamos realizando por eso tenemos que hacer como gritos del público tengo un 3 y medio el truco el truco al final la salvo, buen truco se remato yo diría que un 10 de 10 hola estamos con el mago Liam Liam es porque una vez en un show en alguna de las funciones un pequeño iba exclusivamente a verme a mi ni siquiera era tan increíble pero al pequeño le gustaba mucho entonces a mi me gustó bastante yo me llamo Ian yo lo conozco como Ian dije en honor al buen amiguito que me siguió desde muy pequeño como viste el show? estuvo poca madre a mi me gustó apareció una luz desde mi cabeza por aquí y dije que pedo quizás me voy a ir ahorita para que mi opinión ya no me parece ребia si te veo y la opinión la opinión no me parece y la opinión mira la opinión les acabas de caer hola ahora que tengo el canal de MoI te pueden suscribir a mi canal tu amigo DATE Porque todavía no están suscritos Pero estuvo chido, o sea, en general estuvo bastante bien El show Estuvo bastante bien Ah, cierto, estuvo bien Obviamente yo ya he estado bastante Rato viendo los shows del Mago Lian No, 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 o sea Me refiero a que he estado bastante tiempo Viendo los shows del Mago Lian, entonces Para mí ya no es como que te pueda decir Wow, estuvo increíble, porque ya estoy acostumbrado Vamos a encontrar unos Vamos a encontrarnos con Gabi y con Alondra Yo creo que vamos a ir a comer unos tacos Eh, puede ser Sí, porque ya es noche Puede ser, o tal vez no Solo, ¿por qué vinimos? Nada Sin palabras, nada Ella, así que ahí está Gabi, no la había podido ver Porque estaba atrás, nosotros estábamos por allá Ahí está Alondra, dentro de Gabi ¿Alguna, cómo ha visto el show? Está muy perra, güey O sea, yo regresé a ser niña Estuvo muy chingón Me sorprendió Ok, amigos, al final de esto Logramos vivir esta aventura Ahorita fuimos a comer, estuvo padre ¿Alguien tiene videos? Como, le des una foto Algo como para comprobar de que fuimos a comer No vayan a la chula, mal servicio Ah, mira Ah, pero pinche tortota, amigo Estaba rico Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado el video Y nos vemos en una próxima aventura ¿Una, últimas palabras? No, adiós Adiós